y bueno amigos el día de hoy vamos a hacer unos pequeños trasplantes vamos a empezar a colgar algunas macetas en nuestro nueva en nuestra nueva galerita miren compré compré estas estos recipientes en prichos son este como guacalitos y lo que hice es abrir los agujeritos de para el drenaje y también abrí le abrió unos agujeros en la parte de arriba cuatro agujeritos como tengo esta como tenía este cordón es lo corte corte 2 y lo único que hago es pasarlo por los agujeritos así en forma de crucecita y ya le hago un nudo le hago un nudo para que allí que tenga y lo mismo de este lado ya quedaron allí y vean vean qué bonita se ve y está bien bonita el el grabadito que tiene está bien bonito me gustó mucho así que pueden tener sus macetas muy económicas vean qué bonitas ya les voy a mostrar cuando esté allá arriba vamos a hacer dos y pues lo único que hacemos para trasplantar es ponerlo así y aquí le vamos a poner nuestro sustrato y vamos a poner aquí la micotiledón pendens porque siento que esto está muy profundo siento que esta maceta está muy profunda entonces acá va a quedar muy bien porque es una suculenta colgante así que vamos a ver qué onda con esta y esta no tiene mucho que la trasplante entonces no creo que tenga ningún problema no traje como que sacarla así que la voy a vamos a ver qué tal nos va vamos a ver qué tal nos va vamos a ver qué tal nos va 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 a ver qué tal y así quedó así quedó esta después de tanto lloro ahora solo hay que acomodar bien esto no se maltrate va a estar bien vean que bonita se ve vean que chula se ve y vamos a seguir con y en este vamos a poner a este vean está bien bonito porque esto también se va a hacer colgante voy a poner a estas dos y este lo voy a poner en medio y en la orilla le voy a poner a estos otros así que vamos a quitarlo de acá vean que bonito es que le puse de este de ese este ¿cómo se llama? le puse perlita ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Así quedó Ahora vamos a ver Donde las vamos a colgar Ahora tenemos que ver dónde vamos a colgar estas se ven bonitas me gustan y bueno amigos aquí puse unas perillitas, no sé cómo le llamen donde ustedes viven bueno no sé si aquí también le llamen así pero son como tornillitos y tienen un círculo para agarrar de allí las macetas entonces le puse un alambrito para colgarlas espero conseguir no sé alguna cadenita o algo así para que se vea un poco más bonito pero mientras tanto así está súper bien puse una en cada lado para que se vea uniforme y chequen amigos ahí quedó una el Francesco Baldi y ahí quedó mi cotiledón pendens están más o menos a la misma altura pero bueno se ve bien bonito ahorita se los muestro de cerquita vean vean qué bonito se ve es mi cotiledón se ve muy bonito vean qué perilloso me encanta y aquí quedó esta otra vean qué bonito se ve ahí quedó ahí quedó tan hermoso ahí quedó ahí quedó mi Francesco Baldi me gusta no sé cómo se ve bueno y ahí poco a poco quiero ir poniendo otras macetas colgantes y en este video quiero aprovechar también amigos para quiero saludar con mucho cariño a mi queridísima amiga Graciela Domínguez creo que está mirando este video espero que esté mirando este video vean lo que me trajo me trajo una Echeveria azulita hermosa está bien bonita como les decía le agradezco mucho a mi queridísima amiga Graciela Domínguez vean ya tengo alguien que me recuerde siempre a ella ahí va a estar con mis demás suculentas ahí están todas vean qué bonito se ve cómo me gustó aquí donde quedaron igual voy a seguir acomodando más suculentas a ver qué tal y amigos si les gustó el video por favor les pido que me ayuden con un me gusta y si no se han suscrito suscríbanse para seguir compartiendo de estas hermosuras estas chuladas de plantas les agradezco muchísimo a todas aquellas personas que me dejan sus comentarios en los videos muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el cariño por todo el tiempo que se toman para ver los videos y para escribir de verdad que los aprecio muchísimo y les mando un abrazote un abrazo de oso y bueno amigos nos vemos en el próximo video les saludo con muchísimo cariño pórtense bien cuídense mucho y adiós un abrazo de oso